Entré a esta comisión no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista. Ustedes cometieron un daño a la institucionalidad, a ese espíritu democrático que estamos tratando de construir. Por corazón les pido que hagamos lo mejor posible para tener un Chile mejor, un Chile grande, un Chile donde terminemos. Con esta estructura y estos sentimientos, yo los quiero, y yo quiero trabajar con ustedes. Si en este país, y discúlpenme lo que voy a decir, de castigar el negacionismo como se hace en Alemania, por ejemplo, el convencional Arancidia no sería convencional, sería un reo cumpliendo condena. El convencional Arancidia, usted sabe mucho y ha dicho muy poco, y nosotros ya pasamos en este país la época en que eso no se ponía sobre la mesa. Y nosotros somos una generación, no etaria, sino que somos una generación de dirigencias políticas que queremos venir a ser representantes también de los dolores de nuestra historia. Y yo le quiero explicar que cuando tematizamos esto, si estamos profundizando la democracia, porque ya no tenemos miedo a hablar mirándonos los ojos y poder decir las cosas terribles que han pasado en este país. Y yo entiendo que usted lleva 30 años o 40 años en que eso nunca se le ha puesto sobre la mesa, ni siquiera cuando fue senador. Porque este país tenía mucho miedo y porque las autoridades que tuvimos tuvieron mucho miedo o tuvieron también complicidad con lo que había pasado. Para de verdad empezar a construir un nuevo Chile, es que él dijera de verdad dónde están los detenidos desaparecidos que desaparecieron en el marco de la época en que él fue parte de la Armada. Gracias. Gracias. Gracias.